Soy César el de Tavio, gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos regiones. Transmitir un conocimiento específico no solamente nos ha garantizado mantener una tradición, pues en el caso de los oficios, también es garantía de que generación tras generación una actividad, por sencilla que pueda parecer, va a perdurar en el tiempo. Transmitir un conocimiento específico no solamente es un conocimiento específico, pero no solamente es un conocimiento específico, sino también 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 es un conocimiento específico. para muchas cosas en este arte. Entonces yo me considero que, pues, más o menos he sido útil. Soy Belén Perdomo. Nací en Palermo. Soy artesana. Tengo mi taller aquí en mi casa. Bueno, yo desde muy niña, desde los ocho años, aprendí a tejer esta palma, este pindo. Lo aprendí de mi mamá. Mi papá fue agricultor. Él trabajaba con el maíz, la yuca, el plátano, el frijol. Y nos raspaba muchas veces el pindo para que nosotros lo tejiéramos, para que mi mamá lo tejiera. Y había una maquinita pequeñita de manurio, que era como tan difícil para hacer esto. Entonces un señor que venía a recogernos los sombreros en el barrio El Altico, que en ese entonces estábamos en El Altico, y él veía que nosotros estábamos como bregando ahí con la maquinita que se bregaba ahí. Y le dijo, no, Susanita, yo le voy a traer una máquina buena. Junte la platica que yo le voy a traer una máquina buena para que la niña aprenda a coser en la máquina más bien y no briegue con eso. Desde entonces, claro, él trajo la máquina y yo feliz. Y todavía la tengo, que hace más de 60 años. Y la tengo y está cosiendo muy bueno todavía. Desde un principio me gustó. Yo veía ahí dos vecinas que teníamos cerca y ellas también lo hacían. El primer sombrero fue un sombrero copadiguillo. Fueron los primeros que yo hice. El primero primero, después de ver a mi mamá tantos que él hacía, yo hice ese. Y mi papá, como él era tan amoroso, entonces él dijo, fue y me abrazó y dijo, ese sombrero me lo pongo yo. A pesar de que había quedado un poco torcido. Entonces, de ahí en adelante, yo seguí haciendo estos copadiguillos. Y ahora ya último, hace unos 10 años para acá, que he sacado esta otra clase de tejidos. Eso sí son creatividad mía. Porque estos no los habían. No habían sino los originales, los populares, como decimos, de blanco y negro, blanco y negro. No se usaban casi ni los colores. Era solo el color, era blanco y negro. O puro blanco. Sino que a mí se me dio por... por mirar a ver qué otro combinado se podía hacer. Yo dije, no, pero si esto se puede hacer de 11 pares, ¿por qué no se puede hacer de 18, de 15, de 16 pares, y de pronto combinarlo con colores? Me salió a mí de pronto esa idea de combinar eso. y ha dado resultado porque se han sacado bonitos combinados. el primer trenzado que yo me inventé, como dicen ¿no? Me inventé. Eso lo utilizo para combinar los bolsos, cinturones, todas esas cositas que se hacen pequeñitas como son monederos, billeteras, eso se combinan con esos trenzados y salen bonitos. Para mí ha sido muy especial ese pinto para mi trabajo. Lo considero como una riqueza natural. Uno queda bien satisfecho cuando una señora viene y le gustó una pava, le gustó un bolso, que combinado, que esto, que el otro. Entonces uno siente satisfacción de lo que hace. Yo a esta le digo cadeneta. Esta sí es tejida. Esa va como en caminitos. Y hay otra que se le dice corazoncitos. Hay otra que se le dice baldosa, parece una baldosita. Yo cuando ya no pueda tejer más o cuando no pueda coser, yo quedo muy contenta porque a pesar de que en mi casa no queda esto con mis hijos o de pronto con mis nietos, queda aquí en el pueblo. Porque afortunadamente la Secretaría de Cultura del Huila me ha pagado varias veces horas para que yo capacite aquí a la gente, tanto en tejidos como en sombreros. Entonces yo estoy contenta porque ese legado va a quedar aquí en Palermo. ¡Gracias! ¡Gracias!